Continúa la crisis política en Haití. Según fuente, el Consejo Presidencial Transitorio bloquea un nuevo gabinete en Haití luego de la designación del primer ministro Ali Didi Fil Aime. El Consejo Presidencial Transitorio prefiere una persona para sustituir a la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, que su desempeño no entre en contradicción con las políticas migratorias implementadas por la República Dominicana. La actual canciller, Dominique Dupuy, inició una campaña de desinformación a nivel internacional en contra de la repatriación de haitianos desde la República Dominicana. Radio Tele Metronom aseguró que una persona propuesta para sustituir a la canciller fue rechazada por su manifiesta postura frente a la República Dominicana. La misma fuente indicó que los miembros del Consejo Presidencial Transitorio y sus asesores no rechazan las deportaciones masivas de haitianos por parte de la República Dominicana.